hola amigos qué tal cómo están pues yo acá nuevamente saludándolos y pues como siempre es un placer poder saludarlos y compartir con ustedes lo que hago en mi casa y pues ahora estoy acá con todos los animales de mi mamá, ese gallo se me queda viendo algo enojado ya siento que se me va a tirar encima y pues acá estoy con los animales acá dentro del corral y pues he venido a dejarles comida y pues les voy a limpiar un poco acá donde ellos están y pues miren acá está este pues miren aquí estoy con este este es colocho no es igual que los otros no tienen las plumas igual viene en el colocho y pues no me cuesta nada, ¿no trajiste la escoba? es una morada aquí está este, lo vamos a soltar y le vamos a dar comida y pues acá está este pollito ahí, me quiere comer fíjate que es comida lo que cargo yo en mis pies ya me voy a comer mi tobillero y pues acá estamos le vamos a limpiar acá pues miren este que no me quiere dejar en paz con mis pies y aquí estoy con todos estos animales si tienen comida pero a ver porque cuando tienen ya poquita no les gusta comer le gusta que no les ponga más y acá tienen estos huevos nos vamos allá nos vamos allá se nos salió uno, es que de un solo abriste los solos les dan mexico, aquí sí tienen pero ahora los voy a dejar bien llenos ¿la agarraste? lo que pasa es que ellos salen y se quieren ahí échale, es este colocho ay pobrecito que nos mató él tal vez allá es la escoba son diferentes esos, ay me arruinó este está bien grande pero fíjate pero fíjense que por eso se lo se pierde a veces porque ay! miren a este gallito miren son bien mansitos miren este grandote este gajo son bien mansos los animales no son ariscos entonces por eso cuando los saca mi mami no les cuesta mucho agarrarlo este es mono, este no tiene cola, ay pollo miren este es diferente también miren, no tiene colita esto me quieren comer ¿qué están comiendo? y allá afuera hay algunos que quieren entrar ¿no lo hallaste? no, bueno y bueno pues allá arriba también tiene mi mami unos patitos que le han traído, bueno a mi mami le encantan los animales y el otro día venía mi hermano con una mancuernita de patos pero son patos canadienses son diferentes, bueno cuando son pequeños son igual a los patos normales que hay acá los mismos colores, negro con amarillo, pero eso ya cuando es tan grande como que les cambian los colores las plumas son de diferentes colores y entonces ya tiene como unos 15 días que se los trajo mi hermano y están bien bonitos se los trajo, bueno cuando los trajo acá ya tenían como 6 días porque cuando los compró tenían 3 días, de 3 días se los vendieron, 3 días tenían de nacido los patitos cuando se los vendieron y entonces ahorita se los voy a mostrar, están bien bonitos también y pues ahí están, estos los tiene arriba, mi hermano no los quiso traer para acá porque estos animales se los matan son bien, si a esos pobres pollos los más pequeños si los golpean pero ahorita veo que todos están tranquilos hay pero los patitos por eso no los trae para acá porque estos animales son bien, son bien picas entonces ahorita les voy a mostrar los patos que ella tiene ahí arriba así que me despido de estos pollos que les iba a barrar y no llegan bueno mi mami no está ahora, por eso no anda ahí aquí este anda poniéndose la vacuna y tocaba la segunda dosis ahora entonces anda por la clínica, por la unidad de salud bueno está bien cara sucia, no soca, le tocó ir porque ya la están poniendo entonces por eso la voy aquí, la muchacha que está ahí conmigo no encontró una escoba para barrer acá entonces me voy a ir, más rato vamos a venir con mi mami, a ver cómo viene ella bueno, ahora venga la vacuna y pues voy para arriba para mostrarle los patos a cómo están así que me voy para arriba y pues ahorita así está el clima con un poquito de sol y pues vean, si se recuperaron las matas de de tomate que la lluvia las había dejado agachaditas pero como las amarré pero si se, están bien bonitas aquí está la otra pero fíjense que este no es tomate de del de cocina normal, del grande no que este este ya lleva aquí están esto no crece mucho esto es todo lo que un poquito más van a crecer nada más ya aquí lleva otro es como tomate silvestre que se da así en en los guatales ese sí ya es de ese otro y sí lleva bastante flores ahí la chida ya ya vamos a tener los tomates y pues acá está una mata de mora también la sopa de eso queda rico y va a mi aquí y de todo siempre y pues acá están los patitos que hace como unos 15 días quizás más quizás se los trajeron a mi mamá bueno mi hermano se los compró a ella le gustan mucho los animales como pueden ver acá es una zona bueno vivimos en el campo y pues hay espacio donde hay donde hay tener donde poder tener animales y están bien bonitos de tres días se los venden los venden dice y trajo trajo dos ojalá salgan hembra y varón para hacer la crianza son patos canadienses son bien bonitos tienen muchos colores son bien bonitos y pues desde que los trajo mi mami los puso junto con esos pollitos y pues no se separan solo que el otro día uno de los patitos se nos había desaparecido salimos nosotras y cuando venimos no solo estaba uno y se nos había ido hasta allá abajo por hasta donde están los árboles de naranja de naranja hasta allá andaba pero no sé como que se sentía solo y solo medio escuchó la agullita de nosotros y empezó a gritar porque si lo andaba buscando yo porque mi mamá estaba ya triste que le había perdido uno que son bien aritos son bien aritos estos animalitos y pues aquí vamos a estarles mostrando como si están bien alegres les da concentrado mi mami les pone unas gotitas a veces no sé porque no se lo enferman vean la que cuida de ellos y pues acá están y esos pollitos también están bien bonitos les da lalas Pero no te da la joven, no te da la joven. No te da la joven, no te da la joven. No te da la joven. Miren. Tiene hambre. Ni le escala el agua. Sí. 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 Sí, sí. 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 Sí.